Bueno, le tengo más información. Las obras de pavimentación que quedaron inconclusas en la administración de Ramón Guzmán continúan en proceso y posiblemente se van a concluir antes de la primera semana de noviembre. Vamos a escuchar. Solo por unos días se dejó de trabajar en la construcción de las pavimentaciones de la calle Vázquez y Boulevard del Ensueño, la 5 de febrero e Internacional. Esta última es la que presenta mayor avance y se espera poder inaugurarla antes de la celebración del Día de Muertos. Sí, bueno, ya estuvimos con las compañías constructoras que lo están realizando. Estuvimos viendo algunos detalles, platicaron algunas inconformidades que traen ellos por el pago de sus estimaciones. Vamos recibiendo a la administración. Tenemos que empaparnos de cómo están el avance que lleva físico y el avance que lleva financiero. Estamos haciendo ahorita las comparaciones entre esos dos avances. Entonces, de todos modos se va a seguir trabajando, van a seguir trabajando, pero sí tenemos prioridades, ya sobre todo de terminar con esas obras. El problema principal es el financiero. Se estudia acotejando la información del municipio con la de las constructoras contratadas para rastrear el dinero destinado a estas obras. Ahorita estamos conjuntamente con Tesorería localizando las cuentas, determinando dónde estamos parados en cuanto a ingresos, ingresos. Y se llegó al acuerdo ayer que tenemos que continuar, es un objetivo, tenemos que cumplir con esas obras. ¿La comunidad puede estar tranquila con que ustedes le van a dar? Definitivamente, definitivamente, tienen que estar tranquilos. Les pido un poquito de paciencia más. Igual nosotros somos ciudadanos de aquí y para eso estamos trabajando. Entonces, tenemos que darle fin a esto y llegar a un buen cúlmino de esas obras. Lo que es una realidad es que el municipio se compromete en concluirlas. Los problemas, dijo el director de Obras Públicas, serán solucionados porque es el compromiso con la ciudadanía. Detalles que nos platican ellos que se han encontrado con mucho tipo de tuberías, estar investigando hacia dónde van, de dónde vienen, algunos detallitos técnicos, pero se han estado solventando. ¿Se ha dejado de trabajar en algún momento en las obras? Pues yo creo que cuando fue el cambio, el final de la administración anterior. Pero ellos dicen, sí es cierto, siguen trabajando más lento, más lento y entramos más cortos, pero sí, siguen trabajando. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.